Hola, soy Cristóbal Amo. Hoy quiero hablaros de la película de Wayne Dyer, El cambio, de Sif. Es una película clave en la documentación que yo he visto en los últimos meses. Es una película que nos dice cosas muy interesantes para todo el mundo. Es una película que os aconsejo que veáis primero y después podéis ver los comentarios que hago a la película y las anotaciones que he tomado. Pero os aconsejo, si no la habéis visto, cerrar el vídeo ahora mismo, buscarla, está gratis en YouTube y luego veis este vídeo y seguís este blog en el que os intento guiar a través de una serie de películas y documentos que nos dan mucha información interesantísima. Bueno, en relación con la película esta. Me gusta mucho cómo aborda tres o cuatro temas fundamentalmente. Bueno, toda la película es muy densa, con mucha información continuamente que se puede ir desgranando poco a poco. De hecho, os aconsejo que la veáis varias veces. Una de las primeras cosas que aborda es encontrar el sentido de la vida. Según el doctor Wayne Dyer, encontrar el sentido de la vida es ser feliz, disfrutar de ella y llegar a un lugar donde no estés intentando ir a otro sitio. A ver, por partes. Cuando tenemos una casa está bien querer tener una casa más grande y cuando tenemos una casa más grande está bien querer tener otra casa más grande. Pero lo importante es que en el momento actual estés a gusto con lo que tienes. Puede que luego tengas otra casa y puede que esa otra casa sea más grande o más pequeña. Puede que luego tengas en vez de otra casa, en vez de esta, puede que tengas dos más o tres más. Pero es muy importante no estar deseando continuamente ir a otro sitio. Es muy importante tener conciencia de que tienes que ser feliz ahora con lo que tienes ahora, hoy con lo que estás haciendo hoy. Muy importante. Si estás siempre deseando ir a otro lugar, si tu felicidad es, no, yo seré feliz cuando tenga la otra casa que es más grande porque en esta casa no puedo ser feliz porque no tengo sitio, porque no... porque es pequeña, porque está lejos, porque no, eso no. Si estamos intentando ir siempre a otro sitio, no. Otro de los temas que aborda es el ego. Sobre el ego se pueden leer muchos libros. Bien, el ego es algo habitual en todas las personas, en todo el mundo, ahora mismo. Pero hay otra forma de vivir que es sin el ego. Y cuando adquirimos conciencia de que queremos buscar el sentido a la vida, de que atraemos cosas a nuestra vida en función de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos, cuando adquirimos conciencia de todas estas cosas, el ego es una de las cosas que sobra de nuestras vidas, porque no nos va a permitir llegar a donde queremos. Lo aborda de una forma muy sencilla. Mira, dice, entre otras cosas, dice, el ego domina nuestras vidas y da tres características del ego. El ego te hace creer que solo eres lo que tienes. Luego te incita a como solo eres lo que tienes, pues si tienes más, eres más. Entonces si tienes dos casas, quieres tener tres, cuatro, si tienes un coche de ciudad, quieres tener otro de todo terreno y si tienes otro todo terreno, luego tienes que tener una moto acuática y luego, vamos a ver, que no está mal tener muchas cosas o pocas cosas. Pero lo que sí está mal es creer que tú eres más si tienes más cosas. Y dice, el dilema es que si eres lo que tienes y las posesiones desaparecen, lo que eres también desaparece en el proceso. Luego, por lo tanto, no podemos identificarnos con las cosas que tenemos. No somos las cosas que tenemos. Eso nos lo dice el ego, eso es normal en la vida de todo el mundo, hasta que te das cuenta de que eso no te lleva a ninguna parte que te interese. Y hay que desprenderse del ego. Otra de las cosas que dice que el ego nos hace es soy lo que hago. Luego hay que competir. Si soy lo que hago y yo estoy en una carrera, tengo que llegar el primero. O bueno, o el segundo o el tercero. Pero no vale que compitamos 15 y que yo llegue el último. O bueno, o según veríamos, igual es que estoy preparándome en la carrera para luego en otra carrera ser el primero. Vale, 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 vamos a ver, vamos a ver, por partes. Tú estás en una carrera, tú llegas el primero, el octavo o el quince, tienes que disfrutar con ello, tienes que ser feliz. Tú puedes llegar el primero y estar completamente amargado, infeliz, estresado, porque tu entrenador personal te va midiendo tus tiempos y te dice, no, es que aunque hayas llegado el primero no tiene nada que ver, porque tu mejor tiempo tiene que ser de tantos segundos en tantos metros, etcétera, etcétera, etcétera. No tenemos que andar midiéndonos por nuestros logros y competir continuamente, que nos lleva a competir. Otra de las cosas que hace el ego es soy lo que los otros piensan de mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empiezo a comportarme como creo que los demás creen que debo comportarme. Un lío de volverse loco, vamos a ver. Tengo que comportarme, tengo que vestirme acorde a las normas sociales. Si todo el mundo va con pantalón largo, yo no puedo salir a la calle con pantalón corto. Me van a mirar, me van a señalar, me van a... Bueno, entonces, el ego domina nuestra vida y hay tres cosas que nos hace el ego. Nos hace creer que solo somos lo que tenemos, nos hace creer que somos lo que hacemos o nuestros logros. Hay gente que cuando la conoces el primer día en una fiesta, en una reunión de amigos o en lo que sea, tú le dices, hola, pues soy Cristóbal Amor. Y la otra persona te dice, hombre, pues yo soy ex consejero delegado del Banco de España en la delegación territorial de no sé qué. Bueno, vamos a ver. Es que ni tan siquiera es consejero de... Es ex consejero porque toda su vida él ha creído que giraba en torno a ese puesto y ahora que, aunque no está ni en ese puesto, se define a sí mismo como... Bueno, no soy lo que hago, no soy los logros, no tengo que competir continuamente y no soy lo que los otros piensan de mí. Soy lo que yo pienso de mí. Por eso hay que aprender a quererse mucho y a verse bien y a pensar bien de uno mismo. Bueno, otra de las cosas que dice en la película es que cuando uno es consciente de todo esto, también habla de que hay que ser consciente de que todos provenimos de una fuente. Aceptando que el ego no nos interesa para nada, que provenimos de una fuente y que podemos encontrar fácilmente el sentido a la vida, estamos dando ya unos pasos hacia... ¿hacia dónde? Bien, estamos dando unos pasos hacia una vida más consciente. Él lo llama salto cuántico. También se puede llevar... También se puede llamar cambio hacia una vida mejor. También en diferentes vídeos, en diferentes blogs, en diferentes sitios, diferentes personas dicen de esto como un cambio hacia una vida con mayor espiritualidad. Yo creo que hay que ser práctico. Yo creo que si esto nos lleva a una vida mejor, en el que estamos más contentos con nosotros mismos, en el que no estamos persiguiendo nada, sino que estamos felices donde estamos, aunque luego vayamos a otro sitio teóricamente mejor, pero tenemos... Si ya estábamos felices donde estábamos, el siguiente sitio será un sitio más grande o más bonito o más en lo alto del monte o más en la playa. Pero ya estábamos bien. Entonces, otras personas dicen que has experimentado un cambio cuántico o un cambio hacia una vida consciente. Otras personas dicen salto cuántico, como lo define Wayne Dyer en esta película. También se puede definir como un salto a una vida mejor, un cambio a una vida mejor. También hay otras personas, aunque menos que he oído, que lo llaman como personas que ya están iluminadas, que han recibido la luz de qué otra vida es posible y por dónde va esa vida. Y al seguir esa luz lo llaman iluminación. Salto cuántico. Wayne Dyer define el salto cuántico como una cosa que es muy intensa, es una sorpresa, es benevolente, siempre sienta bien y perdura para siempre. Una vez que una persona se ha dado cuenta de que puede andar este camino, es muy difícil, es imposible que vuelva atrás. Ya se da cuenta de que su día a día es mejor, se da cuenta de que una persona puede tener mucho dinero, muchas casas, muchas cosas y estar completamente amargado. Se da cuenta de que en la medida en que uno está feliz puede ser feliz teniendo muchas cosas o no teniendo nada. No pasa nada. Ya trabajaremos después en otro momento la abundancia. ¿Por qué vamos a ser felices teniendo poco? Podemos ser felices y tener mucho. No pasa nada. Siempre es importante hacer lo que queremos hacer, estar a gusto con nuestra vida, con nuestro trabajo, con todo lo que hacemos. Y eso la vida nos lo devuelve multiplicado por 100. Otro tema que nos dice acerca del ego Weinayer es que el ego nos quiere hacer creer continuamente que tenemos razón. Esto es el origen de muchas de las discusiones que tienen las parejas, este es el origen de muchas de las discusiones que tienen los gobiernos, este es el origen de las desevidencias políticas, de que un partido siempre está... Siempre el ego nos incita a querer tener razón. Bueno, pues la verdad, es una maravilla quitarse el ego de encima y saber que tenemos... que hacemos lo que queremos, que estamos a gusto y que no tenemos que pelearnos con nadie por tener la razón en nada. Bueno, hay otro momento de la película que dice que los hombres y las mujeres se comportan de forma diferente frente al cambio. Esto también me llamó mucho la atención, me parece muy interesante. Los hombres, antes del cambio, daban... lo que más importancia daban es a la riqueza. Lo segundo, ir a la conquista, a la aventura. Lo tercero, el éxito. Lo cuarto, el placer de disfrutar. Y lo quinto, ser respetado. ¿Vale? En el amanecer de la vida, en muchos momentos, todos queremos disfrutar, juerga, mucha fiesta, éxito, aventura, conquista, de todo. Es normal. Todos las personas creo que estamos o hemos estado en ese asunto. Lo único que cuando experimentas este cambio, este salto cuántico, o este cambio hacia una vida más consciente, lo que se produce es que lo primero que valoran a esas personas ahora mismo es la espiritualidad. Seguramente esas personas, una vez al día, o varias veces al día, cerrarán los ojos y harán algún tipo de meditación. Darán las gracias continuamente por todo lo que tienen, darán las gracias por la vida que llevan, darán... etcétera, etcétera, etcétera. De eso también hablaremos más adelante. Lo segundo que valoran es la paz espiritual, digo, perdón, la paz personal. Lo tercero que valoran es la familia. Lo cuarto, la voluntad de Dios, cumplir con un objetivo. Y lo quinto, la honradez. En este cuarto punto, cumplir con un objetivo, cuando yo estuve viendo estas películas y experimenté este cambio hacia una vida más consciente, hacia una vida mejor, inmediatamente sentí el deseo de decírselo a todo el mundo. Cumplir... el cuarto punto dice cumplir con un objetivo. Yo sentí que tenía que hacerlo. No sé por qué, no tengo ni idea. Adquirí la conciencia de que... de que puedo ser el creador de mi propia vida con mis pensamientos. Básicamente queriéndome, viéndome bien y con frases positivas, etcétera, etcétera. Mucho mejor, lógicamente, que desesperándose y poniéndose nervioso y todo me sale mal y la culpa es de los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Inmediatamente entré en un nuevo mundo lleno de posibilidades y de posibilidades maravillosas y de proyectos nuevos y con muchas ganas de hacer muchas cosas y... y me olvide de todo lo demás. Bien, para terminar, dice... Si estás pendiente de dar, el universo te dará. Pasar a pensar en cómo conseguir cosas... Pasar de pensar en cómo conseguir cosas a cómo puedes ofrecerlas. Dice... eres de lo que provienes. Dios sólo da, es lo único que sabe dar. Bueno, hay muchos más asuntos interesantes en la película. Os recomiendo que la veáis no sólo una vez, sino muchas veces. Pero si os llama la atención las ideas que se proponen, podéis seguir viendo más películas. Si os gusta esta película, debéis seguir viendo más películas. Por ejemplo, El secreto, La ley de la atracción. Por ejemplo, Tú puedes sanar tu vida, de Luis G. Ya seguiremos hablando de todo esto. Espero que paséis un muy buen día. No dejéis que nada os estropee el día. Porque... Si creamos nuestro futuro con nuestros pensamientos y hoy tienes un día estupendo, eso hace más fácil que mañana, pasado, el otro y el otro sean días estupendos. No dejes que nada te estropee el día, porque la vida es maravillosa. Hasta pronto.